El uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido un fracaso y los estados con mayor presencia militar como Guerrero y Tamaulipas siguen siendo los más violentos afirmó Jan Jarab quien funge como representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o NUDH al participar en la consulta pública Parlamento Abierto para crear la Guardia Nacional recomendó que México salga de ese círculo vicioso pues los datos de los esenios anteriores no avalan ningún resultado ni inversión para creer que es una alternativa real al combate contra la inseguridad ante senadores especialistas y académicos en la materia destacó que la formación y mentalidad de las fuerzas armadas enfocadas en combate y eliminación del enemigo y no en la prevención contención prevención e investigación del delito no son adecuadas para las tareas de seguridad pública resultan dijo en el quebramiento de los derechos humanos y al mismo tiempo favorecen la inseguridad alimentando un círculo vicioso que no tiene fin palpable y los llamados ciudadanos desesperados para que se haga algo suelen provocar acciones de lesa humanidad porque se suspenden derechos y se retiran más libertades en los casos donde se persiguen delincuentes más no se requisa el origen de los delitos que lo provocan jang harap dijo que la jurisdicción militar carece de independencia e imparcialidad y ha significado un manto en favor de la impunidad lo que provoca diversas conflagraciones al debido proceso de los presuntos implicados y por graves violaciones a los derechos humanos durante su aseguramiento las instalaciones militares ha sido espacios privilegiados para los malos tratos y torturas pero se propone abrir una puerta constitucional para privar a una persona de libertad en instalaciones castrenses aseveró el representante de la onu durante su participación en el senado de la república propuso eliminar los componentes castrenses del diseño de la guardia nacional su definición civil no debe ser desvirtuada mucho menos desmentida por los componentes del orden militar que existen en la minuta además propone sujetar a la institución guardia nacional a estrictos controles democráticos del orden civil en este contexto el ex secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública álvaro vizcaíno zamora consideró que la propuesta del gobierno federal para crear la guardia nacional se parece al modelo venezolano pues más allá de un mando civil de lo que se requiere es que la guardia tenga un adn civil tres de cada cuatro gendarmería se encuentran en dictadura mientras que nueve de cada diez guardias civiles se encuentran en democracias la propuesta que hoy hace el gobierno de méxico se asemeja al modelo venezolano una guardia no sólo requiere un mando civil sino de un adn civil expresó venezolano un saludo